¡Vámonos a la lacita! En la lacita, el equeco es rey Manos artesanas sobran, miniatura es ley ¡Ay, ra, lara, la, ira, la, ira, la, la, ira! Caballo en la lacita, el equeco es rey Dos, dos, el gallito es para vos Tu platita, pasajito en maleta La casita, el autito, la pareja El chanchito, la alcancía son de yeso Chairo y plato paseño, chocrito con queso En la lacita, el equeco es rey Veinticuatro de enero, en la paz es ley ¡Ay, ra, lara, la, ira, la, ira, la, la, ira! Caballo en la lacita, el equeco es rey Tres, tres, vámonos de una vez ¡Esa! Cada año esperamos que se cumplan Nuestros sueños y pedidos que se cumplan Que cositas nos compramos, no importa Con la fe las ahumamos, si importa En la lacita, el equeco es rey Manos artesanas sobran, miniatura es ley ¡Ay, ra, lara, la, ira, la, ira, la, la, ira! Veinticuatro de enero, en la paz es ley ¡Esa!